Laura Olascuaga, de 25 años y representante del Departamento de Bolívar, fue elegida este 16 de noviembre como Miss Universe Colombia en una ceremonia realizada en Barranquilla. Laura es comunicadora social y periodista, mide 1,80 centímetros y nació en Cartagena. En el 2018 fue elegida virreina en el Concurso Nacional de Belleza. La primera finalista del concurso fue Jennifer Pulgarín, joven en condición de discapacidad auditiva. Para responder las preguntas, Jennifer Pulgarín fue ayudada por un traductor del lenguaje de señas. Tiene 25 años y es administradora ambiental, modelo, bailarina y emprendedora nacida en Pereira. Ella representó a Norte de Santander. La segunda finalista fue Laura Juliana Lamus, de Santander. De 23 años, mide unos 74 centímetros y es estudiante de diseño de modas y es modelo. La noche empezó eligiendo a las 16 semifinalistas, grupo al que entraron Casanare, Atlántico, Huila, Cartagena, Cesar, Cabildo, Encanto, Amazonas, Caldas, Valle, Cauca, Antioquia, Nariño y Meta. Quindío ingresó por votación del público. Luego, el grupo se redujo a seis finalistas, en el que estuvieron Norte de Santander, Santander, Cauca, Quindío, Bolívar y Cabildo, Encanto, Amazonas. Las tres finalistas fueron Santander, Norte de Santander y Bolívar. Miss Universe Colombia empezó este año luego de que Natalia Ackerman, ex señorita Atlántico, en el concurso nacional de belleza de Cartagena y ex representante de Alemania en Miss Universo, adquiriera la franquicia para el país y de este modo tiene a su cargo la elección y envío de la representante. Así se inició un nuevo proceso de selección de la mujer que llevará la banda de Colombia a Miss Universo. El jurado estuvo integrado por Luzelena Restrepo, señorita Colombia 1967, Natalia Barulich, una reconocida modelo, Pilar Guzmán, relacionista pública, Amalinde Hasbun, diseñadora de modas y Catriona Gray, Miss Universo 2018.